Oración de la mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Dios, por este nuevo día que me permites comenzar. Gracias por tu cuidado durante la noche, y por la salud que me concedes. Señor, gracias porque hoy puedo abrir mis ojos y ver la luz del sol. Mi Señor y mi Dios, mil gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por hablarme y mostrarme cuán grande es tu amor por mí. Gracias porque trajiste esperanza a mi vida. Hoy vivo con ilusión y con la seguridad de que estás siempre a mi lado. Te doy gracias por todo lo que tengo, porque siempre provees a mis necesidades. Gracias porque me ayudas en los momentos de dificultad, y me sostienes con tus brazos fuertes. Gracias a ti, no tengo nada que temer. En ti está puesta toda mi confianza por siempre. Gracias te doy, Señor, por cada nuevo día que me permites vivir. Gracias por la bendición de poder ver y disfrutar tu obra maravillosa a mi alrededor. Gracias porque puedo escuchar la voz de mis seres amados, y compartir momentos bonitos con ellos. Gracias por la salud que me das, porque aún en medio de las dificultades, tú estás conmigo y me ayudas. No hay nadie como tú, mi Dios. Eres el Padre paciente y amoroso que me acompaña, y me ayuda a ser una mejor persona. Tú me muestras cuál es el mejor camino a seguir, y contigo siento paz y tranquilidad. Gracias porque contigo tengo vida abundante, y la seguridad de la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por todo esto, y por mucho más, ya que cada día recibo nuevas bendiciones de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, sé que he ofendido tu santidad con mi vida mundana, egoísta e impía. He ignorado tus mandamientos y he seguido mi propio camino, sin importarme las consecuencias. He herido a los demás con mis palabras, y he sido injusto con ellos. He sido infiel a tu amor, y he buscado la felicidad en cosas vanas. Señor, te ruego que abras mi corazón, y limpies mi conciencia con el agua y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Porque tú eres el único que murió por mí en la cruz. Tú eres el único que puede restaurar mi relación contigo, y darme una nueva vida. Señor, por los dones que me has dado para ayudar a este mundo a ser un lugar mejor, también amado Dios. Dios, queremos pedirte por todas las personas que tienen una profesión de ayuda, le protege el Señor. Bendice, amado Dios, a los doctores, para que cada día puedan seguir curando a los enfermos con amor. Bendice, amado Dios, a los maestros, porque yo sigo enseñando con este amor. Señor, a los estudiantes, para que así puedan formar más profesionales. Bendice, Señor, a los funcionarios, para que ellos, Señor, con inteligencia, puedan ayudar al ciudadano. Bendice, Señor, a los abogados, para que ellos, con justicia, con tu justicia, Señor, puedan ellos ayudar a los demás. Bendice a todos los trabajadores de este mundo, los profesionales. Bendícelos, Señor. No permitas que el mal invada su vida. No permita, no permita, Señor, que aquellos que quieren hacer daño, no lleguen a sus vidas. Señor, dale a cada quien lo que se merece. Bendícelos, Señor, a cada uno de nosotros. Amado Dios, bendícenos y bendice nuestros trabajos. Bendice, Señor, mi profesionalidad. Haz, Señor, que ahora en adelante, mire esta profesión con mucho más amor, con mucha más responsabilidad, y que pueda darle a cada quien, Señor, lo que necesite, y que pueda, Señor, yo trabajar la mejor manera. Amén. Renuédame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuédame, Señor Jesús, Renuédame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Lectura del Salmo 107 Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los que el Señor rescató, que rescató de manos del adversario, que reunió de todos los países del oriente y poniente y poniente, del norte y del sur. Erraban por el desierto, por la estepa sin hallar el camino de una ciudad poblada. Tenían hambre, pero más tenían sed. Su alma en ellos ya desfallecía. Pero el Señor clamaron en su angustia y Él los libró de su aflicción. Los encaminó por una ruta recta para que llegaran a una ciudad poblada. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi vida necesita de ti. Hoy quiero conocer de tu amor. tu gracia va inundando mi ser. Contigo yo me siento mejor. Mi vida necesita de ti. hoy quiero conocer de tu amor. Tu gracia va inundando mi ser. Contigo yo me siento mejor. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.